Creo que todos podemos acordar que Helldivers 2 es sin duda el juego del momento, pero un gran grupo de personas no entiende lo que en realidad busca transmitir. Helldivers toma una gran inspiración de la película de 1997, Starship Troopers, película que en su momento fue controversial porque la crítica no comprendía que era una sátira de una sociedad impulsada por guerras y lavado cerebral gracias a la propaganda patriótica. Las personas en ese tiempo la veían como una película que buscaba inculcar ideologías fascistas hacia los consumidores, a pesar de escenas claramente sarcásticas como soldados prestándole armas a niños, clases que le inculcaban a los jóvenes que la violencia era como se ganaba el derecho a ser un ciudadano, videos en donde censuran como un alien como una vaca, pero muestran claramente los cuerpos de soldados humanos para inculcar ese miedo y odio en la sociedad, y crear su propaganda, propaganda que nos entrega esta joya de video. El fascismo era la ideología de Benito Mussolini, en la cual no existía la democracia, solo había un líder y el gobierno se derivaba de este. Las comunicaciones le pertenecían totalmente al gobierno, por lo que este tenía el control absoluto de lo que el pueblo veía. La violencia era el principal método de resolver cualquier conflicto, si alguien se oponía a estos ideales merecía ser castigado física o psicológicamente. No había espacio para el diálogo, y el cuerpo armado era tan importante que existían academias militares para niños. Helldivers toma estos puntos, pero los hace aún más ridículos para hacer más evidente la sátira. Aunque hay personas de ambos lados de la moneda que no están entendiendo el mensaje del juego. Y si tú eres una de esas personas que aún no saben de lo que estoy hablando, permíteme explicártelo. Helldivers nos presenta un mundo absurdo en donde todas las naciones se unen para crear la supertierra, controlada por un gobierno democrático entre comillas muy grandes, en donde todas las decisiones se toman por medio de un sistema llamado democracia manejada, la cual hace que los habitantes de la supertierra, en lugar de tomar sus propias decisiones políticas, por medio de unas preguntas, una computadora te dice por lo que tienes que votar. Y si alguna persona tiene una queja o problema con algo referente a la supertierra, se considerará como traición, por lo que será encarcelado o terminado dependiendo de la gravedad de su ofensa. Como pueden ver, muy democrático el asunto. Los Helldivers fueron creados como método de defensa al inicio en contra de traidores. En el 2084, la supertierra hace su primer viaje intergaláctico para investigar si existía algo más allá en la galaxia, lo que resultó verdadero. Hubo contacto con razas alienígenas que al principio fueron pacíficas, hasta que la supertierra, por miedo a ser atacado y al darse cuenta de los recursos que algunos planetas y especies tenían, decidió empezar una guerra para defenderse entre comillas muy grandes otra vez, por lo que comienza su propaganda militar. De esta manera comienza el lado del cerebro. El gobierno empieza a inculcar a los habitantes que hay que pelear, que lo que está afuera es la amenaza, que un Helldiver es lo que tienes que aspirar a ser. Según la wiki, el gobierno le da a todos los y las jóvenes un rifle por su cumpleaños 16 para que se enamoren con ser un Helldiver. Es por eso que cuando llegan a su mayoría de edad siendo los 18, un gran porcentaje se enlista, ya que los Helldivers son héroes que salvan la supertierra y esparcen la democracia, cuando en realidad son carne de cañón. Esto lo podemos ver en el tutorial y es algo muy gracioso. Si de alguna manera mueres en el tutorial, tu personaje ya no es el mismo. El juego nos dice que los Helldivers son tan reemplazables que no necesitan ni un entrenamiento digno porque siempre va a haber miles de reclutas. Si uno muere, significa que no estaba hecho para ese trabajo y pasa en el siguiente. La comunidad de Helldivers creó un tipo de juego de rol en donde puedes ver a gente comentando como si fueran soldados de verdad en diferentes videos a través del internet, jurando lealtad a la supertierra y diciéndole traidor a cualquiera que hable mal de esta. Pero creo que la mayoría podemos ver que este juego es completamente una sátira. Podemos entender que en realidad somos los malos porque causamos una guerra por el beneficio propio, bajo excusas ridículas como diferente ideología, avances tecnológicos y recursos. Solo que una gran propaganda nos lavó el cerebro. Y digo creo porque hay personas que están utilizando este juego para justificar comentarios fuera de tono. Entiendo que a mucha gente le gusta ser del grupo del que rolea, los hace sentir parte de algo muy grande y crea una especie de inmersión. Pero este rol no puede ser una excusa para hacer ciertos comentarios. Es como si canónicamente los Helldivers fueran una raza con cualidades específicas y tú con la excusa de estar bajo el rol empiezas a hacer comentarios denigrando a otras personas. Y es algo que ha estado pasando, lo que abrió una discusión en donde ahora un grupo de personas afirman que todos los que jugamos Helldivers estamos de acuerdo con las ideologías fascistas que los personajes siguen. Y esto es lo que las personas destacar de la moneda que no juegan y solo han visto el comportamiento erróneo de algunos o el rol en el que se involucran, piensan. Que al igual como pasó con Starship Troopers, no vemos que el mensaje que el juego busca transmitir es todo lo contrario. En resumidas cuentas, Helldivers busca mandar el mensaje, a base de una sátira, de lo absurdo que es el patriotismo y una sociedad que se centra en la guerra. Cómo las personas son engañadas para defender algo que ni ellos mismos han experimentado. Y cómo elevan tanto la imagen de alguien que pelea por esta causa para crear admiración entre el pueblo, cuando en realidad solo son tratados como alguien desechable. Este juego es la representación de la frase, la historia lo escriben los vencedores, pero el tiempo le da la voz a los vencidos. La super tierra cuenta una historia que motiva a pelear, que ellos son los buenos de la historia, y si dudas, eres un traidor, no mereces ni ser escuchado como las otras razas. Explícitamente en el manual, dice que si alguna raza quiere dialogar, no los escuches, tú acaba con ellos. Pero conforme el tiempo pasa, hay Helldivers que al llegar al campo de batalla ven que lo que el gobierno decía no era totalmente verdad. Es por eso por lo que existen transmisiones ilegales. De estas transmisiones, por ejemplo, aprendemos que en realidad la super tierra mantiene a los termínidos por el aceite que producen, y los utilizan como fachada para representar un inminente peligro y reclutar a más soldados. Solo eres un peón en los planes de un gobierno al que no le importas como individuo. Ese es el mensaje. Lo absurdo que es apoyar a una causa así. Y con esto no quiero matar la diversión o decir que el juego es malo. El juego es buenísimo y muy divertido. Y si te gusta ser parte del rol porque lo hace más inmersivo, adelante. Solo no lo tomes como justificación para hacer comentarios fuera de tono. Una parte tiene que entender a no tomarse tan en serio el juego, y la otra tiene que entender que es solo un juego. Pero cuéntame, ¿tú estabas enterado de esta crítica sarcástica hacia una ideología que es Helldivers? Yo fui Hus, no son tóxicos, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.